¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y estamos en otro juego de PS Vita Ultima en Marvel vs Capcom 3 Vamos a ver una partidita, acabo de agarrar el jueguito ahí usadillo Vamos a probarlo, a ver qué tal está, no sé de qué va la onda, así que vamos a ello Por acá nos dice modo sin conexión, disfruta jugando solo Yo creo que es, vamos a ver qué nos dice este, héroes y heraldos Conviértete en un héroe o en un heraldo y decide el destino de la tierra solo para los modos de control normal y táctil Ok, confirmar, no sé, no sé, vamos a darle modo sin conexión, vamos a ver qué tal está brothers Vamos a ello Si regresa a la... no, 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 vamos a aquí Arcade, arcada táctil, entrenamiento, misiones Vamos a ver misiones, ¿no? A ver qué dice el juego, solo para el modo de control normal, confirma A ver, pero qué noticia, arcade Modo que es el juego, arcade para un jugador Ok, y aprende las técnicas de los personajes del juego, solo para el modo de control normal Vamos a probar arcade, ¿no? Y bien, brother, está cargando, vamos a ver si quieren más, no sé, peleitas ahí No sé cómo va este rollo de este juego, primera vez que lo voy a jugar Pero si ustedes quieren más, ya saben, dejar su like, comentarios Modo de control normal, yo creo que sí, ¿no? O simple Pues normal Ok, podemos escoger aquí equipo No sé cómo va el rollo ¿Quién es este? Nuestro, Ciro, Arthur, Fireboard Virgil, Dante Ah, nos podemos ir por acá, vamos a ver si puedo agarrar a este No, 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 no Normal Aquí ponemos este Ok, tipo de asistencia, directa, ¿no? Ok, vamos a poder, eh Tomemos este otro A distancia De frente Vamos a ver Que se venga este Ok, ya tenemos el equipo armado Dificultad normal Confirmar, tiempo Bien, vámonos, vámonos a ello brother Vamos a ver Le voy cogiendo el rollo a este A este juego Por lo visto Bien, vamos a empezar a repartir Pedazo de Garrotazo Oh, se libró de esa patadita Oyuki Venga Oh, no Venga, detengo Venga Ahí está el apoyo Venga Excelente, estamos tratando de sacar algunos combos y también nos la están armando Pero vamos a tratar de ganar Venga Venga Oh, no No puede ser Venga, venga, venga Oh, no Vienen los refuerzos Hora del castigo Garro pisa Bien, Spiderman con todo Bueno, venía con todo, pero no Ahí sí Hijo de puta Se cubrió Venga De full Este cabrón que con la garrotiza Dos armas de tos Oh Excelente Vamos, vamos, vamos Ahora sí La tomé Venga Castigo 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 hasta más No joder Ganamos Brothers Bien, bien, bien Tiene su ciencia el juego ¿Te acuerdas cuando en mitad del combate parecía que ibas a ganar? No, pues yo tampoco Bien, total 35.940 Vamos a darle seguir Siguiente nivel Dos Bien, se nos viene otro equipo Al cual vamos a ver si le partimos un mandarín En gajos Vengan Porque es un Pink Floyd Oh, nos agarró Nos agarró Hay que darles castigo y hay que aprovechar este momento Que es el de nosotros Venga Venga Venga, venga No hay que soltarlo Oh, 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 oh Venga Que el Lilliputiense está cabrón El Lilliputiense viene con todo Venga Para que se entretenga Nos la está armando de pedo El Lilliputiense Venga Para donde, para donde, para donde, para donde Bien, castigo doble ¿El que le dimos? Venga, para acá Vamos, 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 vamos Vamos, brother Se puede que este es un desmadre Es una batalla a muerte No Venga Venga Vamos, vamos Oh, no, 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 no La armó de tos Nos pulverizó Tenemos que ganar Tenemos que ganar Qué mierda Ahora sí Vamos 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 Vamos, Lilliput Rómpale el culo Rómpale el culo Bien Estuvo Estuvo súper divertido Ahí le voy agarrando la jugabilidad A los combos A la entrada de los relevos Está bastante bueno el juego, brothers Creo que me voy quedando hasta aquí Si quieren más de este juego Más peleitas Por favor, dejar sus comentarios O dejar un buen like Para saber que quieren más de este juego Así que bueno, brothers Yo me voy quedando hasta aquí Ya saben, soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.